...del principio de años de ir a mantener el invicto y quizás llevarse un triunfo. ¿Cómo te analizas? Ah, bueno, sí, nos vamos un poco tristes por la derrota. Creo que hoy nos enfrentamos un gran rival que, bueno, hace tiempo viene trabajando junto con Gaby. Pero bueno, hoy creo que no tuvimos la fortuna que por ahí tenemos en otros partidos y creo que el partido se definió en detalles. Entonces creo que el gol de ellos, el primero, fue así, fue por un detalle que no marcamos bien y bueno, ahí ya se hizo otro partido. De cara al segundo semestre, ¿cuál crees que es la clave para ir por ese campeonato del cual hablabas Insuba a principios de año? Ah, bueno, la clave es seguir trabajando. Sabemos que, bueno, ahora tenemos que descansar, que pronto tenemos un partido de si ganaste, quedá, y si perdés, te vas. Así que, nada, estamos tranquilos y tenemos que seguir trabajando. Hoy se cumplieron 97 partidos desde que llegaste a San Lorenzo y te quería preguntar porque se habló mucho en las últimas semanas acerca de que habían llegado varias ofertas, de esta renovación. ¿Te vas a quedar a cumplir los 100 partidos? Sí, bueno, la verdad que es un sueño, siempre lo recalco. Jugar en una institución como San Lorenzo, así que sí, me encantaría poder seguir, pero bueno, ya no depende más. Jalil, Rubén habló del tema físico. Eso influyó en el partido. ¿Cómo lo vieron ustedes desde adentro? Sí, creo que no es una excusa. Si bien no estábamos al 100% por ahí, se veía en algunas jugadas, pero bueno, creo que, como te dije antes, no es excusa. Tenemos que seguir trabajando y, bueno, preparar el partido bien. ¿Juaste con Maroni, con Marrios, con Berruzzi, hoy con Gambi? ¿Cómo es esa adaptación a jugar con tantos jugadores de distintas características? No, bueno, creo que siempre el que toque, si Rubén lo elige es porque lo ve bien, lo ve para sumar al equipo y, bueno, yo en lo personal no tengo problema, siempre y cuando deje todo el que esté al lado mío. Se viene en la semana Copa Argentina. ¿Cómo llegan desde lo físico, por lo que hoy comentó Rubén? No, bueno, creo que hoy tenemos que tratar de pasar la calentura que tenemos de, bueno, no poder haber dado una alegría a la gente, pero, no, tranquilo, con tranquilidad. Creo que este equipo siempre se apoyó en eso y, bueno, tenemos que ir partido por tiempo. Jalil, te puedo preguntar, ¿qué le faltó hoy para...? Creo que las situaciones las tuvimos y, bueno, creo que hoy nos enfrentamos a un gran rival que, bueno, hace mucho tiempo viene trabajando junto. Y, en palabras, ¿cómo definís el fin de este torneo? El fin... ¿cómo...? Que queda una fecha, se termina, ¿cómo fue el balance? No, sí, todavía falta, falta, creo que tenemos aspiraciones muy altas de, bueno, tratar de clasificar la Copa Libertadores. Todavía queda un partido y, bueno, vamos a ir por eso. Jalil, ¿están debutando muchos pibes en San Lorenzo por la gran cantidad de partidos?